Mi primo, ¿qué es lo que le pasó? Fuimos a bailar el martes para el 30 y nosotros pusimos el costado adentro del boliche, pero en el costado de la pista y como a las 4 y media se armó una pelea entre Campos Santos y no sé quién serán los otros muchachos y empezó a revolver botella de champaigne, de botella de vidrio y una de esas le dio una cara ¿Ustedes no estaban participando de la pelea? No, no, nosotros estábamos lejos, se ponemos en la orilla porque siempre se arma a veces en el medio pero estábamos bailando tranquilos con él, estaba todo tranquilo y menos pensaba, él recibió un botellazo, nosotros lo único que hemos visto es que cuando se empezó a marear que se caía y mi otro amigo, el que vive allá, lo agarró para que no se caiga ¿Qué es lo que le hizo la botella? Un corte, le hizo un corte y le arrancó 3 dientes ¿Cuántos puntos le hicieron? 4 puntos le han hecho, ha perdido los dientes, los dos de arriba y uno de abajo ¿Alguien se hizo cargo, digamos, de esta herida? No, nadie, nadie, la verdad que ninguno se quiso hacer cargo no, no vinieron ni a preguntar, nada ¿Avisaron al dueño de ese boliche? El hijo del dueño, estaban ahí en donde venden boletos porque él es el hijo, porque la gente ha dicho que él es el hijo nosotros hemos dicho que llame a la ambulancia y en ningún momento Hablamos de esa noche, ¿no? Estaba ahí Esa noche, ahí estaba él, porque él es el que se encarga, el encargado del boliche y lo único que han hecho, como él no lo llamaba, él ha tomado media hora ahí adentro de la puerta del boliche después nosotros lo teníamos que sacar afuera porque él ya había perdido el conocimiento completo O sea, estaba desmayado, digamos Ya, desmayado estaba ahí y nosotros, bueno, no sabemos qué hacer, lo sacó afuera y lo monté en una esquina y un policía la brigada agarró y llamó a la ambulancia y la ambulancia tardó como media hora ¿Hay detenidos por esta acción? Sí, hay cinco muchachos detenidos Nosotros no los conocemos pero el cuerpo de infantería lo sacó del medio porque dice que ellos son los que estaban, han ocasionado el problema ese ¿Han hecho o van a hacer algún tipo de denuncia? Ya hicimos la denuncia correspondiente pero nosotros queremos saber si el dueño del boliche porque él se tiene que hacer responsable ¿Un boliche que está en calle Gobel y Alem, no? Sí, es la reina Megadisco Nosotros queremos que él se haga cargo porque yo supongo que botella de vidrio no tenía que haber adentro del boliche y menos esas botellas de champán y son pesadas, tienen un grosor ¿Se rompió la botella cuando le golpeó la cara? No, a él no, le pegó el impacto pero la botella es muy dura ¿Es que quedó entera? Sí, quedó entera, ha caído en el piso pero después un amigo escuchó que un cuerpo de la policía, no sabemos quién es le ha dicho que levanten todas las botellas de vidrio para que no... No quede muestra, tío No queda nada ahí adentro O sea, eran muchas botellas que estaban revoleando Claro, sí, varias botellas revoleó en ese momento pero todas botellas de vidrio y eso puede ser que lo podía pasar a él, a mí, al grupo que nosotros estábamos había mujeres, todo ahí y había mucha gente ahí adentro ¿Fue el único lesionado o había otro lesionado quizás por la pelea? No, no, no ¿No se lo han enterado? No, no se lo han enterado nosotros porque nosotros hemos salido para afuera Ustedes buscan un resarcimiento porque seguramente van a tener mucho gasto especialmente con los dientes Sí, y otra que prácticamente se le ha quedado, él se ha quedado con todo el labio deformado porque el corte ha sido así en vertical No ha sido un corte menor, digamos No, no, y la cosa de los dientes El hueso de la cara como que se quebró algo No, los dientes nomás la quebró La lastimó, pero lo que le quedó feo va a ser la boca Nosotros queremos ver si el dueño se va a hacer cargo porque él es chico todavía recién tiene 20 años, tiene mucho para vivir y no puede andar con todo el cor le va a quedar feo la cicatriz, los dientes